Anoche le informé de una agresión a balazos perpetrada en un céntrico, muy céntrico, sector de Tijuana. Resultó que el sujeto baleado en el restaurante era uno de los fugitivos más buscados por el FBI. Claudio Orozco tiene el reporte. El hospital se encuentra resguardado por agentes policíacos. Aquí es donde se recupera de lesiones en brazos y hombros quien fue identificado por las autoridades como uno de los hombres más buscados por el FBI. La persona que fue lesionada es una persona que tiene una orden de aprehensión por parte de la FBI de los Estados Unidos relacionada con narcotráfico. En la lista de los más buscados aparece como Carlos Rodríguez. La fotografía es de 1999 y tiene varios alias. Carlos Hernández, Carlos Yared, Luis Alberto Serena, entre otros. La orden de aprehensión en su contra existe desde el 2002. La Corte Federal de San Diego lo halló culpable de conspirar y distribuir cocaína y marihuana en Estados Unidos. Tenía 12 años prófugo, pero no se fue muy lejos. Seguía en la región. Hoy se le asocia al narcomenudeo como muchos de los sobrevivientes del cártel Arellano Félix. Hay depredadores a lo largo de los años que han ido disminuyendo también su poder. Son los que controlan hoy más enfocados al narcomenudeo, que es un enorme negocio en la ciudad. Mientras tanto, la autoridad investigadora interroga a los dos presuntos agresores de Rodríguez. Se trata de Carlos Alberto Vázquez Aldaña, de 22 años de edad, y Arturo García Rodríguez, de 21. De nueva cuenta, en estos hechos los agresores huyeron en una unidad taxi. No es la primera vez que en un hecho violento son utilizados estas unidades del transporte público. Ya la autoridad municipal planea medidas preventivas para esto. En cuestión de meses ya vamos a tener registrados todos los choferes, y no solamente de taxis, sino de calafias, autobuses, grúas, carros repartidores. Tendremos un censo con las fotos de los generales de todos los choferes. Por la orden de aprehensión en su contra, existe la posibilidad de que Carlos Rodríguez sea extraditado a petición de las autoridades estadounidenses. En Tijuana, Claudia Orozco, Noticiero 33.